Los habitantes de barrios como Cícero Maestra y los fundadores decidieron recurrir a las vías de hecho para llamar la atención por la falta de agua en sus sectores desde hace varios días. Quemando llantas y taponando vías, encontraron la forma de protestar y exigir solución a la falta de líquido. Seis días, por ejemplo, que no viene agua por aquí, pero el recibo sí viene caro. Cinco días sin agua aquí, imagínense. Y ahí porque hay gente aquí no se bañaba, hay dios, no hay uno que está... En la transversal 23 con diagonal 16 de los fundadores, sus habitantes prendieron llantas, colocaron piedras y palos y taponaron la vía durante toda la mañana de este jueves para exigir la solución a la falta de agua. Los baños, al afuera, a darse cuenta cómo están esos baños, no hay agua ni para tomar. Buscando agua en otros sectores que nos regalen un poquito para poder alistar a los niños al colegio, porque aquí no hay ni para bañarnos, ni para nada. Con carros de los bomberos de Bayupar en algunos sectores de la ciudad, en Tupar, solventó temporalmente la falta de agua.